La hija, la hija compra, compra, hija. Hola señorita, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ok, señorita, tengo tres calacas. Una, dos y tres. Esta es grande, esta es pequeña. Y este es un perro. ¿Cuál te gusta? Una, dos, dos. Ok, perro, perfecto. Veinte pesos. Oh, perdón. ¿Diez? ¡Diez! ¡Diez! ¡Pero mira, es grande, negra y es muy chulo! ¿Sí? Muy, muy chulo. ¿Es muy cute? Quince pesos. No, catorce. ¡Catorce! Ok, está bien, catorce pesos. Gracias. Toma. Y espera. Necesitas calavera también. Calavera. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué quieres? O esta. Ok, esta. Perfecta. Muy bonita. Veinte pesos. No, diez. ¡Diez! ¡Diez! Pero mira, mira, pesa mucho, mira. ¡Oh, wow! Pesa mucho y tiene rosada. Todos los colores. Por lo menos quince pesos. No, catorce. ¡Catorce! ¡Catorce! Ok, está bien. Catorce pesos. Gracias. Súper. El hijo compra pan de muerto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Oh, súper! Bueno. Ah, ¿te gusta el pan? Sí. ¿Sí? Veinte pesos. No, diez. ¡Diez! 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 Yo lo preparé en casa. Mucho color. ¡Ay! Mucho trabajo. Y huele, 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 huele. Huele bien. ¡Es fresco! Por lo menos quince. No, ¿qué puede ser? Catorce. Es un regalo. Es un gift, pero sí. Está bien. Catorce pesos. Gracias. Gracias. Perfecto. Ok. Ahora. Clase. Lee conmigo. Lee. El papá compra incienso y papel picado. La mamá compra flores y velas. La hija compra calaveras y calacas. El hijo compra pan de muertos. Ok. Ahora. La familia va a casa para preparar y prepara la ofrenda. Luego de muerte aquí, duende linda, duende muerto. Más. Go ahead and stop the video.